Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Te doy las gracias por hacer parte de mi canal, apoyarme y estar aquí súper pendiente de mis videos. Espero que sea de tu agrado y recuerda dejarme en tus comentarios para saber qué otros videos quieres ver. Me encanta leerlos y estoy súper pendiente para contestarlos. Bien, no siendo más, te cuento que hoy vamos a preparar una deliciosa limonada con soda. Así es que, mira los pasos. Para nuestra limonada vamos a partir tres limones de esta forma. Los ponemos en la licuadora y le vamos a añadir azúcar al gusto. Esto es para dos vasos, a mí me gusta que quede más bien dulcecita. Añadimos una botella de soda. Y complementamos con un poquito de agua. Tapamos y licuamos. Yo le coloqué en la función de precise, porque como las cáscaras de limón son bastante gruesas, entonces no quiero que afecte la licuadora. Aunque igual podrían hacerlo sin esta función. Entonces tendrían que cortar el limón en trozos más pequeños. Ahí vemos cómo va triturando, pero no por completo la cáscara. Y eso es lo que quiero. Habiendo terminado esto, lo que hacemos es colar. Y listo. Nos queda nuestra cítrica o limonada con soda. Es súper rica porque es picantica, entonces va a ser muy muy rica al gusto. Y este es el resultado final de nuestra limonada. Recuerden que pueden ponerle hielo si quieren, pero la verdad hoy el día acá en Bogotá está súper frío. Entonces la voy a servir así nomás. El color es espectacular, el olor es delicioso y el sabor ni se imaginen. Así es que disfrútenla. Gracias por verme. Recuerden suscribirse. Déjenme en sus comentarios qué otro video quieren ver. Y nos vemos en un próximo video.